Hoy necesitamos un shock de visarismo, ¿no? Sí, o sí, porque es que transfusiones, sí, cinco, Martín, para que... Sí, sí, son varias, varias, varias. Bien, muy bien. Hoy estamos... Lindo color de camisa. Gracias, Marce, para ponerle onda justamente... La naranja mecánica. A las nubes... Bueno, no, porque... No, pensemos en un naranja un poco más lindo, no sé, como el de las flores. El holandés, holandés. Sí, pero viste la naranja mecánica, medio... No, bueno. No, no me asustes, Marce, qué parezco. Decía el equipo de fútbol de Holanda. Ah, ahí sí, ahí me gusta más. Bueno, así que andás medio como con necesidad de visarrismo. Y sí, viste lluvia, esto... Te tira para abajo. Hay que meterle visarrismo a full. Sí, necesitas algo que te tire para arriba, acá tenemos lo mejor, Zapping Bizarro. Así que nos entregamos, transfusión... Dale, vamos, transfusión doble. Zapping Bizarro, dale. No sé si está confirmado, pero sé que a las dos, a las tres, en realidad, porque a Pampita también, tanto en la China como Pampita, como Wanda, están invitadas a la etapa de los personajes del año de la revista Gente. Yo estoy invitada. ¿Vos también? Yo también. Son 50 personas que van a estar en esa etapa. Sí, nada más. Así que va a estar todo el WandaGate, vamos a estar todos ahí. Nosotros dos que vamos a estar activando gente. No creo que las otras vayan. No, pero no, van a ir... No, van a pedir otros turnos. Wanda yo creo que va a ir. Wanda me la confirmaron. Pampita va siempre. Pampita va siempre y puede ser incluso si quiere hacer la foto aparte. Siempre te ofrecen igual. Yo creo que Pampita no va a quedar foto aparte esta vez. Va a ir. Va a estar ahí. Y Wanda también va a ir. Para mí la China no va. Yo he hecho que dijiste que invertiste mucho dinero, por eso estuviste posteando una foto que estabas como, no te digo bajoneada, pero que te había bajado como toda esa presión, ¿no? De ocuparte de todo, de la coreo, de qué filma, de qué dita, de todo. Lo que pasa es que tuve la suerte de poder co-dirigirlo y también de conseguir desde el mínimo arito hasta todo el vestuario, hasta armar equipos de laburo. Fue la primera vez que como productora puse todo en funcionamiento y cuando terminó el rodaje me mató. Fue todo. Me mató. Fueron cinco días de fiebre absoluta. Y en Los Ángeles fue que conociste a Luis Miguel. Por una amiga. Los Ángeles terminó viviendo con una roommate mexicana, compañera de estudio, de teatro, que era la novia allá de Luis Miguel. Novia oculta. No, pobre oculta, sí. Ah, creí que había pasado algo con Luis. Sí, claro, bueno. Me confundí. ¿Qué tema, no? El bizarrismo. Fue un buen título fue eso, ¿no? Fue un buen título, ganchero, nos enganchamos. No, estaba pensando en esto de que si se unen todas en un evento. Para mí no va a pasar, para mí va a pasar lo que decía Ángel o las angelitas, que planteaban esto. La Pita, Wanda y la Chela. Wanda tiene que venir, tiene que viajar para la foto, ¿no? Sí, sí, parece que está confirmada. Pero, digo, pueden pedir otros turnos. Y no necesariamente las fotos se hacen. Ah, estar juntos. Claro. A veces se te junta la gente ahí. Pero lo lindo es ir ahí. Sí, pero viste que igual las hacen por separados. Te ponen así de a dos, después vienen dos más. Yo cuando fui era todo juntos. ¿Todos juntos? Así, hace bastante. Otras épocas, claro. Sí, sí. No sé. No, yo te digo, antes de la pandemia eran así por separados. Acá las ponen, sacan separado y después los juntan. Sí, por ejemplo, no sé, Bonelli y Grandinetti van juntos. Exacto, después van dos más, dos más, dos más, dos más y después juntan a todos. Ah, mirá vos. Entonces quizás algunos se piden todo más temprano. Y pero si yo soy de la revista, pongo a la China y Wanda juntos. Y te conviene. Te conviene. Yo creo que la revista va a hacer todo lo posible. Ya, sí, es una edición sola, digamos. Sí, tal cual. Se vende sola. O no, Ramos, ¿se vende sola o no se vende sola? Me quedé pensando si Marcelo va a asestar este año en la etapa. No, no, no. No, gente importante solo. Bueno, cómo no, figura del año. Bueno. No sé. No, no, está bien. Polémico que no lo llamen a Bonelli. No. Pero bueno, está bien. Nosotros somos así muy fanáticos y espero que Gravellones siga hablando de Tigrepo. Habló poquito. Habló poco, ¿no? Habló poco. Necesitamos más información. ¿Quién está con el poder, con el chiquitá? Sale campeón Tigre, va. Ah, va. Ojalá, ojalá. No quiero decir nada. Le hago así, le puedo hacer así como le hace Bonelli cuando habla de Racing. Hace leo cuernito por recomendación. Sí, ahí está.